Nada tú harás en el mundo Nada tú harás, nada tú harás Dino un amor Nada tú harás en la vida Nada lograrás, nada lograrás Dino un amor Lo más humano y bello del mundo Es encontrar un amor Conservar ese amor Lo más humano y bello del mundo Es encontrar un amor Conservar ese amor Tu cara, tu corazón te enamorará Amalo tanto De tal manera que no lo dejes ir De tal manera que seas muy feliz Busca un amor, tu amiga Busca un amor Busca un amor Busca un amor Subtitulado por Jnkoil Lo más humano y bello del mundo es encontrar un amor, conservar ese amor Lo más humano y bello del mundo es encontrar un amor, conservar ese amor Tocará tu corazón, te enamorará, amando tanto De tal manera que no lo dejes ir, de tal manera que serás muy feliz Busca un amor, amiga, busca un amor Busca un amor Busca un amor, amiga, busca un amor Amiga, busca un amor